Música Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio. En los últimos años hemos aprendido mucho sobre Marte, de hecho las primeras investigaciones sobre el planeta rojo, como su atmósfera, agua, hielo, oxígeno y otros detalles han demostrado ser completamente erróneos, ya que los investigadores han descubierto que Marte fue un planeta muy similar a la Tierra, con oxígeno respirable incluso. Los científicos también descubrieron evidencia de agua líquida en la superficie marciana en cantidades más pequeñas en comparación con la cantidad de agua presente hace miles de millones de años. Todos estos datos demuestran que Marte era cualquier cosa menos un planeta árido y muerto. En todo caso, hace millones de años el planeta rojo podría haber sido perfectamente la Tierra 2.0 o posiblemente muchísimo mejor. Aparte de las investigaciones científicas, los expertos en anomalías espaciales llevan años descubriendo extraños objetos que podrían ser la prueba definitiva de la existencia de una civilización marciana avanzada. Y bueno, para ello estamos aquí en la página web del rover Curiosity, que bueno, donde un periodista espacial, Joey White, asegura haber encontrado algo bastante espectacular o curioso, cuanto menos, ¿no? Como el robot que está en Marte, el Curiosity, bueno, está en Marte, supuestamente está en Marte. Bueno, nosotros hemos descargado la foto original, os vamos a dejar el link en la descripción. Vamos a abrir la foto con nuestro editor de imágenes y bueno, vosotros diréis, bueno, pues una foto de Marte normal, una foto que alberga solo piedras y el terreno, pero si acercamos la imagen, vamos a la parte de la discordia, aquí os la vamos a poner en el centro para que la podáis ver. No os dice nada esta figura, no os dice nada esta figura. Pues a lo mejor si hacemos esto, pues ya os suena un poquito más. Sí, amigos, Joey White, como decimos, un autoproclamado periodista espacial, asegura haber encontrado una estatua gigante similar a la gran esfinge de Giza en la superficie marciana. El periodista de más de 45 años, de 45 años, perdón, publicó su hallazgo en su canal de YouTube, Art Alien TV, donde un vídeo muestra una extraña formación rocosa que parece ser como una antigua esfinge egipcia. El descubrimiento de White ha provocado, amigos, todo tipo de reacciones en las redes sociales y muchos internautas aseguran que es una nueva evidencia de que en Marte hubo o hay una civilización extraterrestre inteligente. Incluso los teóricos de la conspiración alegan que los humanos que habitaban en el planeta rojo llegaron a la Tierra después de que una guerra nuclear destruyera el planeta rojo. Vámonos a Google Maps, a Google Earth, perdón, vámonos donde está ubicada la... perdón, es que es un... se me... vamos, donde está ubicada la... la... la esfinge. La gran esfinge de Giza es considerada uno de los restos arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Vamos a quitar esto, aquí la tenemos, la... la... la esfinge. Más importantes del antiguo Egipto y se cree que fue construida durante el... vamos a... vamos a cerrar esto, perdón, vamos a cerrar esto. Se cree, amigos, que fue construida durante el reinado del faraón Kefren entre el año 2558 y 2532 a.C. Entonces, amigos, ¿hay algún tipo de relación entre la antigua civilización egipcia, las supuestas ruinas descubiertas en la superficie del planeta rojo? Cada vez son más los que afirman que hay algún tipo de conexión entre las pirámides de Marte y quizá, sobre todo, después de que la agencia espacial estadounidense comenzara a publicar controvertidas imágenes enviadas desde el planeta rojo, que parece que muestran misteriosos objetos. Pero, amigos, esta no es la primera vez que el periodista británico Joe White asegura haber descubierto una anomalía en imágenes de Marte enviadas por el rover Curiosity. Hace muy poquito, White publicó en su canal de YouTube una foto que correspondía al interior del cráter Gale, donde el rover de la NASA lleva seis años fotografiando el paisaje marciano. La imagen en cuestión revelaba la cabeza de una estatua de una mujer guerrera, también muy similar a las antiguas estatuas egipcias terrestres. Y a pesar de que son muchos los que defienden que todas estas evidencias demuestran que en Marte hubo vida inteligente, tanto los escépticos como los científicos aseguran que todos estos hallazgos son, en realidad, el resultado de la pareidolia, una capacidad peculiar de la mente humana para formar un patrón o imagen reconocible en objetos desconocidos. Además, acusan a Joe White de ser un falso periodista que lo único que hace es difundir falsas informaciones sobre los descubrimientos científicos reales sobre el planeta rojo. Aunque también hay que decir, amigos, que entre los científicos hay quien se atreve a acusar a la NASA públicamente de encubrir la existencia de vida extraterrestre en Marte. Como ya publicamos en Arcadia, Barry Di Gregorio, astrobiólogo e investigador honorario de la Universidad de Buckingham, reveló un sorprendente informe de cómo la NASA está encubriendo la verdad sobre el planeta rojo. El profesor Di Gregorio aseguró que la Agencia Espacial estadounidense está ocultando el descubrimiento hasta después de la misión tripulada en 2030, supuestamente, cuando los astronautas exploren Marte. Hasta entonces, solo podemos opinar sobre todas estas imágenes. Amigos, como siempre, lo dejamos a vuestro juicio y esperemos vuestros comentarios abajo al pie del vídeo. Amigos, es todo por nuestra parte. Esperemos que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Os pedimos que os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.